Guerra Civil Crítica de cine Dirigida por Alex Garland Esta es una nueva película del director Convertido en director Responsable de filmes como Ex Machina, Apocalipsis Y Men, además del guion de Una de las mejores obras de horror De la historia a mi parecer, 28 días después Y Guerra Civil además Tiene el hito de ser una de las Primeras películas de alto presupuesto De A24, en un Intento del estudio por diversificar El apetito por sus películas En este filme, Estados Unidos Se encuentra en medio de una guerra civil En que las fuerzas occidentales de California Y Texas desean acabar con el Presidente del país, entre medio de esto Un grupo de periodistas conformados Por Kristen Dunst, Wagner Maura Kylie Spaney y Stephen McKinley Henderson irán en un viaje En búsqueda por entrevistar al Presidente antes de su Eventual caída. Alex Garland Es un director controversial No sé si alguna de sus películas ha sido universalmente Adorada. Lo más cercano a esto fue Su devote en dirección, Ex Machina Pero curiosamente, esa es mi obra Menos favorita de él. Pero todo Lo que ha hecho posterior a ese filme Me ha encantado. Incluso la divisoria Men terminó dentro de mis películas Favoritas de 2022. Así que siento que he ganado Una fuerte apreciación por la visión del director Al punto en que he pensado que Quizás debería revisitar Ex Machina a ver si Mi opinión de ella cambia ya casi Diez años de su estreno Y Guerra Civil no ha estado exenta de controversia Principalmente que es una película Que se niega a enganchar en el meollo De la crisis política en que se centra De hecho, es evidente para mí Que el filme no está interesado en evaluar el punto exacto De esta guerra, yendo al imaginario En que dos estados como California y Texas Que tienden a ser políticamente distantes Se vean unidos en este contexto Pero eso es de hecho algo que amo De esta película. Creo que muchas veces Cuando vemos obras de futuros Distópicos, los análisis que vemos Son muy flácidos. Porque Enganchan con la política como es Ahora en el presente. Si bien Obviamente hay siglos en la historia Pensar que porque ahora California es vista como Liberal y Texas como conservadora Lo va a seguir siendo en 10, 20 30 años más, es tener una visión Extremadamente superficial de la historia En general. Entonces es evidente Que el filme crea un contexto en que Básicamente pide al espectador no preguntarse El motivo exacto de la guerra Durante la duración tenemos varios indicios Y pistas a qué es lo que pudo haber ocurrido Se habla de supremacismo De autoritarismo, obviamente En un momento se habla de La masacre de Antifa, por lo que Uno podría asumir algunas cosas, pero incluso En esos fraseos se podrían sacar varias Interpretaciones. Al final del día Lo que la película desea en el contenido Político es que sepas que el presidente Incurrió en una mano dura Autoritaria. Ahora Cualquiera se preguntaría si las políticas De la guerra no son su contenido esencial ¿Qué lo es? Y bueno, el periodismo Este filme es en su columna vertebral Una crítica oscura y mordaz A la superficialidad del periodismo de guerra La película se mete en el fondo Al lente de estos periodistas Y deconstruye la morbosidad Que los motiva a meterse en el ojo del huracán Buscando la toma perfecta Una de mis cosas favoritas sobre estos personajes Particularmente la protagonista Lee Interpretada por Kristen Dunst Es que a ratos ella de verdad cree Que lo que está haciendo Puede cambiar el mundo Y tenemos estos recuerdos de ella En que se acuerda de instantes En que ha fotografiado a gente Siendo quemada viva literalmente Y no están actuando con estos eventos Pensando que así está siendo Un impacto positivo en la sociedad Cuando en la realidad No podía estar más alejada de ello En un momento los personajes conversan Sobre cómo cuando iban a otros países A fotografiar la guerra Sentían que estaban enviando Un mensaje a casa Y es notable como Finalmente se trata de su ego De cómo creían que tenían El poder de cambiar el mundo Cuando en realidad no estaban Moviendo las agujas del reloj En ningún sentido Por ejemplo Al inicio tenemos esta secuencia Muy estridente En que Lee se conoce con Jesse Y ambas son presentes De un atentado Es un momento muy intenso Solo para que Un par de segundos después Veamos a Lee en su hotel Como si nada Y que lo peor que le pase ese día Sea que tengan que subir La escalera del hotel a pie De hecho En la misma escena del atentado Me encanta como el filme Retrata la brutalidad policial Como en perspectiva de la película El atentado es un hecho Apolítico y amoral Al que los protagonistas No deben involucrarse Pero apenas uno de estos pacos Golpea a Jesse accidentalmente Se vuelve algo terrible Como que finalmente El hecho mismo Que están documentando Solo es profundo En medida que pueden capturarlo Pero apenas les toca un pelo Ahí si se vuelve objetivamente malo Y hay varios momentos En que Intensifican este punto En un instante Los personajes se topan Con un pueblo Donde todos parecen felices De su ignorancia Sobre que Hay una guerra Ocurriendo a su alrededor Y se sientan Superiormente morales A ellos Porque ellos No enganchan con la política De su país Sin darse cuenta Que ellos no son mejores Estas personas Son igual de malos En el sentido de que Su periodismo Solo sirve en medida De alimentar su ego Pero no están legítimamente Interesados en ayudar A un bando a ganar Incluso sabiendo Que Keyo Es su propio país De hecho Me gusta que en ningún momento Los personajes transparenten Que cualquiera de estas cosas Las hagan Porque es algo correcto De hacer Las hacen porque Sería una excelente nota Porque sería una excelente fotografía Lo único que los motiva Es su propia persona Ni siquiera Es el dinero Es la idea De potenciarse Personalmente Hay un momento En que se acuestan En un rincón Y escuchan Y ven Como estos dos bandos Batallan Lejos de donde están ellos Y Joel hasta dice Que el ruido de las balas Hace que se erecte Claramente ellos No tienen ninguna intención De enganchar con la política De la guerra Lo que hace mejor Que la película No enganche tampoco Con esta política Porque no aportaría Realmente si supiéramos Que el presidente Es un hiper conservador Por ejemplo A estos personajes No les importa Así que A la película No le importa Y una cosa Que podría haber resultado mal Da esta premisa Es que con semejantes imbéciles Podría ser una película Terrible de ver Ni nada más Ni nada menos Que porque odias A todos los involucrados Pero acá es donde ingresa Este espectacular Maravilloso elenco No tengo que decirles Que Kirsten Dunst Es una de las mejores actrices De su generación Ella es impecable En este rol Es dura Seria E incluso cruel En su forma de ver la vida Digamos que tiene Una especie de arco Y que este va Directamente atado Con los temas del filme Dunst pone mucha pasión En este rol Para que ella te importe A pesar de que Legítimamente la odies El filme se encarga De balancear mucho Lo mucho que odias Lo amorales que son En medida de lo entretenido Que es el ritmo De las actuaciones Para que quieras Finalmente Sirviendo cada nueva escena Wagner Maura Es también excelente Creo que nunca Lo había amado Tanto en un rol Como este Es divertido Cómico Y muy carismático A pesar de ser Un legítimo imbécil Tiene la típica Personalidad de galán Que hace que me ganen Cada escena Con su sonrisa Y perfil Quizás el personaje Más complicado Es Jessie De hecho Interpretada por Kylie Spaney Porque desde el inicio Ella es inmediatamente Desagradable Se introduce a sí misma En un escenario Donde pone a todos En más peligro Del necesario Y constantemente Mete la pata Pero creo que Es su inocencia E ingenuidad Lo que me evita Odiarla con todo Es más bien Que la odio Por querer seguir Esta vida En un momento Jessie va a ver Un par de personas Que están siendo Torturadas por robar Y ella se paraliza Y es incapaz De tomar una foto Y luego se frustra Porque no fue capaz Ni de tomar la foto Ni de ayudar A estas personas Pero lo que me hace Quererla un poco Es que me veo Reflejado En las peores Cosas que ella hace Creo que Kylie Pone mucho de ella En construir un puente De empatía Para que legítimamente Vea por qué un ser humano Querría seguir Este estilo de vida Y la conclusión Es excelente Así que todo termina En un sólido punto ¿Y qué decide De la estribuente Presentación De Alex Garland? Es curioso Que si bien El director Ha trabajado Múltiples veces Con películas de género Esta es la primera vez Que toma un proyecto De tanto presupuesto Y en serio Supo manejar La escala De los elementos El filme Se siente Tan gigante Como debe ser La secuencia de acción Te ponen Los pelos de punta Y no son Sobre violencia Descerebrada Sino que conectan Contigo Así donde parte De la misma morbosidad Que motiva A los personajes A movilizarse A través de los Estados Unidos Las secuencias De acción finales Tienen el pulso De un cirujano Me encanta Como movilizan Los escuadrones De batalla Y de verdad Hacen sentir Que eres parte De una zona De guerra Que en cualquier instante Una de estas personas Podría morir Y tuve de mala Oportuna De ver esta película En IMAX Y Dios mío Una de las mejores Experiencias Que he vivido En un cine Este año Esta película Merece ser vista Con el mejor Sistema de sonido Que tengan a su disposición Es un trabajo De dioses Respecto a la violencia De ese diseño De sonido Uno de los mejores Que haya visto En una sala De cine Punto Cada vez que se disparaban Una de esas balas Sentía que se me iba a escapar El corazón Del pecho Quizá mi mayor crítica Es que temáticamente El filme Puede ser muy repetitivo El tema central Es el periodismo Es superficial Pero tenemos tanto de eso Por tanto rato Que en varios instantes Se puede sentir Como que la película Está insistiendo mucho En ciertos puntos Y no dejando a los temas Reflexionar adecuadamente Ahora Quiero referirme al final Así que voy a hablar De spoilers Si no han visto esta película Bueno Esta es su advertencia Toda la secuencia Con el personaje De Jesse Plemons Si bien es muy tensa Me pareció Temáticamente Un poco tonta De partida Para que la secuencia Existe en primer lugar Requiere esta cosa De Jesse Y el otro tipo Cambiándose de autos Y no sé Dada la gravedad De la situación En que han estado Todos estos días Me hace inmediatamente Pensar que son muy estúpidos Para permitir algo así Más aún Esos dos tipos Quedan manejando Alta velocidad Quizá sería un tema Sobre que los periodistas Se sienten intocables Pero fue esos instantes En que sentía Que los personajes Si eran demasiado sagrables Para el bien de la película Lo otro es que En la misma secuencia El personaje de Plemons Le pregunta a todos De donde son Y dependiendo de la respuesta Decide si merecen vivir Y el único que mata Es un tipo Que dice Que es de Hong Kong Lo siento Pero creo que es un momento Muy tonto Que dio Para una oportunidad Muy desperdiciada De partida Que clase de persona Admite contra un tipo Que es claramente Un supremacista blanco Que es asiático ¿Por qué no mentir directamente? Disculpen si suena Como que me quejo De la lógica de la escena Pero esto va más allá Me hace sentir Como que estas No son personas reales Porque personas reales Intentarían mentir Para escapar de una situación De vida o muerte Y lo otro es que Siendo él claramente De ascendencia asiática Creo que habría sido Un tema mucho más fuerte Para la película Si Plemons hubiera hecho Esa pregunta El tipo hubiera respondido Algo como No sé Michigan Igual lo hubiera matado Implicando que A ojos de un tipo Que es un supremacista blanco Alguien nacido en Estados Unidos Pero que no Parece Estadouniense No es Estadouniense Habría sido un comentario Mucho más fuerte Sobre el supremacismo Y no hubiera hecho Al personaje ver tan estúpido Al llegar a admitir Que es de un país Que un literal nazi odiaría Ahora Sobre el final final Me encanta Esa secuencia final La hace toda la película A mi parecer Primero Adoro que al inicio Jessie le preguntó a Lee Si ella La iba a fotografiar Si es que a ella Le disparaban Y Lee dice que sí Para que al final Sea a Lee A quien maten Mientras Jessie La fotografía Y segundo Está ese arco Entre ambos personajes En que Lee Era incapaz De sentir una emoción Por otra persona Y eso era Básicamente Lo que la mantenía Con vida Para morir Al instante Que sintió Compasión Mientras que Jessie Era una mala fotógrafa Porque no podía Quitarse sus emociones Y al final Consigue la mejor foto De todas Porque pierde su humanidad Es un magnífico comentario Sobre lo que estás dispuesto A significar Sobre ti mismo Si quieres hacerte De una vida En este rubro Y luego La última escena Es el momento En que van a asesinar Al presidente Y Joel Para para preguntarle Unas últimas palabras Para que el presidente Diga No dejes que me maten Y Joel responda Ja Eso va a estar Me encanta Que al final Del día Una vez están allí Lo que tiene el presidente Para decir Es completo Y absolutamente Irrelevante Lo único importante Al final Es haber estado allí Guerra civil Es una magnífica Espectacular Obra de suspenso Y drama Que con una increíble Dirección de Alex Garland Es quizás Una de las experiencias Más intensas Que habré visto En un cine Este año Puede repetirse Mucho en ciertos temas Y tomar algunas decisiones Tontas En ciertas escenas Pero al final del día Es una excelente Fantástica película Sobre la superficialidad De la guerra Las estéticas Del periodismo Y la humanidad Que necesitas perder Para convertirte En alguien En ese rubro No voy a recomendar Lo suficiente Que vayan a ver Esta película Es un evento Cinematográfico Que definitivamente Terminará Dentro de mis favoritos De 2024 Guerra civil Es un potente 8 de 10 Díganme ¿Vieron esta película? ¿Qué les pareció? Háganmelo saber En los comentarios Recuerden seguirme En Letterboxd Y si les gustó este video No olviden de dejarse Me gusta Compartir Seguir en redes sociales Y por supuesto Suscribirse a bajas frecuencias Espero que tengan Una buena noche Y una perjudica semana ¡Chao!